Bueno, corillo, ya estamos aquí en la premiere de Al Revés y miren, cuando entro al cine lo primero que me encuentro, miren esto, aquí está el Coming Soon, ya tú sabes, esta es la primera vez que yo me veo en cartelera, así en el cine, así que vienen más proyectos, todo el mundo activo. Ando con Angélica y ando con Barbie Heekan que se está escondiendo, dímelo Barbie, ¿por qué te escondes? ¿Estás bien? Barbie Heekan también grabó una película pero esa viene pronto, por ahí, así que miren aquí, así, así, miren qué lindo este nene, mirad, así que estamos aquí, bueno, estamos aquí en la premiere y miren quién llegó, Yellow Star, directamente desde Ponce, miren, ya está esto, esto está aquí lleno ya, Corillo, estamos aquí en la premiere, mirad, ahí están los primos, ahí está mi hermana con los sobrinos, allá está Jay Lugo, Feli, Cavalucci, Cavalucci en la casa, mirad, déjame ir para allá donde Cavalucci, vamos aquí con Cavalucci y Camille en la casa, estamos activos, estamos activos, y ancha, viste, mira, lo que hay es al revés, Camille más flow, en la casa, estamos super fly, no sé qué está pasando, estamos activos, y ahí está Barbie Heekan, mira, Barbie Heekan, Barbie, 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 está ahí, está bien Heekan en la casa, ya tú sabes, estrenando las tetas, ya tú sabes, seguimos por ahí, mirad, estamos aquí en la premiere, ya, aquí tenemos a Soprano, está Soprano ahí, activo, activo, mira, ahí está la barra, no disimule, dale, no, no, activo, estás bien, ahí tenemos a Feli Arroyo, que es el coreógrafo también, en la casa, a Welly, ahí tenemos a Alduro, este sí que está calladito, es calladito, pero, Jay Lugo en la casa, y tenemos aquí a Carla en la casa también, que nos va a apoyar en la casa, así que, seguimos por ahí, ¿cómo es, cómo es? Manny, 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 mira Manny Manuel, estás caliente, te llamé, te dije 20 veces y me pinchaste, eso que te voy a pichar como 5 veces, 5 invitaciones tú ya no voy a ir, dale, por sucio, ya tú sabes, estamos aquí, mirad, aquí tenemos a Rubén DJ, Rubén DJ, Rubén DJ, y Melon Ezebeño en la casa también, Manny, estamos rey aquí, ya tú sabes cómo era, el que comenzó todo, exacto, exacto, ahí tenemos a Melwin con su camisita tropical, un poquito tropical, humilde, humilde, está en el tropicaleo, ya tú sabes, oye, estamos aquí, ya tú sabes, esta combinación, esqueleto y eso, nos sentimos honrados que el artista puertorriqueño, que está ahora en Hollywood, Yancha, nos sentimos honrados, el caballo de Yancha, mira, de la película de él, papá, o sea, que esto fue que, bueno, todo voy a decir más nada, ese fue el disco que él le vendió, ya tú sabes. Mira, adelante, acabamos de destronar Avatar, y Jurassic, Steven Spielberg ya me está llamando, ha salido todavía, ah, no ha salido, ah, está bien, pues esto va a salir, Avatar, Steven Spielberg no me estés llamando, por favor, yo estoy grabando un video ahora, ahora hay torta, podemos hacer la película, Steven, oye, vamos a meterla con todo, los traviesos, hum, coming soon. Estamos activos, y esperen, es una sorpresita que viene Melvin por ahí, así que, no te plantes, no te plantes, mira, ahí tenemos a Natalia, que está con su camarita, ahí está, Obvio Bermúdez, la casa, un martes normal, un martes normal, oye, la belleza, a Melvin Cedeño, a Melvin Cedeño, con su camisa, seguimos por ahí, déjame ver a quién más encontramos por ahí, a ver a quién más encontramos, a ver, estoy en busca de, a ver quién más está por ahí, bueno, estamos aquí ya, en la alfombra roja, ahí llegó la Burbu, Angelique, ahí está con Júben, guau, estamos activos, estamos aquí en la alfombra roja, en el Paranulejo, mucho más, hemos dejado Burbu, aquí abajo abajo, aquí abajo, ai, a ver, a ver, oye, 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 ya, oye, a ti oye, biz YfiNga, 팔, 네, trimester, solo se ve longira, nada, maté, Efe, porra, no, no, no hay más rojo, ocurre, Bueno, corillo, ya estamos aquí en la sala Ando con Melwin aquí al lado Dándole el popcorn Está abogadito Ahí tenemos a Barberican en la casa Vamos a buscar el popcorn Ahí, tenemos a Nicocanada al frente mío Yo dije, siénteme en gente chiquita al frente Porque yo quiero ver Ahí tenemos a Águila, está Joel por allí Están los cazacaimanes que trajeron allí Un par de empanadillas de caimanes Para las picaderas Todo lo que se comieron allá en la picadera Era caimán, era de ellos Todo lo que comieron picadera afuera era caimán Así que estamos activos, estamos aquí en el cine Cogieron la foto más fea mía Estamos activos Chocolate con popcorn Vamos a hacer con un pavo Ahí está la película, estamos en el cine Seguridad I love you I love you more 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 No el bucho eres mía Bueno Corillo, ya salimos de la premiere De la película Así que estamos activos Ando con el corillo En la casa El corillo de Aguadilla El corillo de Ponce De República Dominicana ¿De lo que? De todos lados De Hermiguero Ahí está el Vigican Que no se quiere mojar las Las pasas Para que no se le... Ya tú sabes Así que Estamos activos Espero que vayan a ver la película Así que Vamos a comprar el G con el Avatar Cuídate por favor Que vamos detrás de ti Au